Saludos, mi nombre es Gemmi Kelly, nuestra empresa Cerebo Industrial Centroamericana. Estamos ubicados en San José, Huecoechea, Calle Blancos, Zona Industrial. Contamos con más de 20 años de experiencia en la distribución de productos de limpieza y mantenimiento industrial, tales como desengrasantes, lubricantes, penetrantes, sanitizantes, clorodesinfectantes, entre otros. Además, contamos con más altos escándalos de calidad a nivel nacional e internacional con la certificación NSF y grado alimenticio. Pueden contactarnos al correo info arroba crulaboratorios.com o bien vía telefónica al 2236 9598. Para nosotros es un gusto servirle.